De verdad, es que lo veo otra vez. Cristina, hay que ver qué chiquilla es que inocente, tener miedo de un simple conejo, criaturilla. Seguimos enzapeando, le mandamos un beso desde aquí. ¿Qué ha pasado? Mamá. Realización, lo de esa luz. Mamá. A ver, ¿ha pasado algo con la luz? No, no pasa nada, tranquilo, tranquilo, Fran, no pasa nada. Ahora mismo voy yo y les echo una mano, o mejor no. ¡Echásela tú! ¡Uy, qué miedo! Tranquilidad. Me he asustado yo pensándolo. Mucha tranquilidad, no pasa nada. El problema, por lo visto, se ha metido en el cuadro, me dicen por aquí que se ha metido en el cuadro de interruptores, una cosa que en concreto, esta cosa con pelos. ¡Ay, por favor! ¡Qué susto estoy pensando! Es que es negro y con pelos. ¡Madre mía! Yo es que iría encantada a echar un vistazo, Fran, pero es que no sé qué me ha pasado en las cazas. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, son cristales progresivos! Fran, ¿sabes por qué te pasa todo esto? Por trabajar aquí. No, y además, por haberte metido con Cristina. O sea, esto es una maldición. Deberías pedirle disculpas a Cris. A Cris o lo que quiera de ella. ¡Ah, ah, ah! ¡Lasas pregresivas! ¡Ah, ah, ah! ¡Mira! No sabía que venía Goyo, Goyo. Una cabeza con papel y medio. ¿Qué tienes? ¡Goyo usa! ¡Goyo usa! No, de verdad, ahora en serio. ¿Has visto qué presupuesto? Lo que nos hemos gastado en ti. Perdona, y me habéis criticado la risa de Halloween. Muy bien. No, pues sí que me dais miedo. Lo que pasa es que me dais miedo en otro sentido. En fin, a lo mejor es verdad que no tendría que haberme reído de Cristina. Luego ya le pediré disculpas. Bueno, o mañana. ¡Ah, mira la calvicie! ¡No, qué da miedo que da la calvicie! ¡Qué miedo da que se te caiga el pelo y nunca vuelva a salir! Pedroche, qué suerte tienes de no estar en el programa hoy. Hoy está...